Hola, soy Tony Peris, director titular de la Banda Sinfónica de la Asociación Músico-Cultural Cartachán 82 de Madrigueras y actualmente director invitado de la Banda Sinfónica de la Unión Protectora de Vallada. Y me gustaría recomendar dos obras increíbles que son de mis favoritas para la Banda. Una es Homenajes Orolla del maestro Bernardo Adam Ferrero y la otra Chamber Symphony del maestro valenciano José Suñero Oriola. Espero que la disfrutéis. Besos.